Ok, seguiendo con el programa, la próxima técnica que vamos a realizar es Trusted Salud. Está en el grupo de aquí, un ataque de botada frontal. Vamos a ver cómo resolvimos el problema. Ok, el ataque, dando a nosotros una posición natural y en una posición de combate, nos va a atacar con una perna delantera. Entonces, dos retos veremos, hacemos un Down Block, hasta el cuero, correcto. Posteriormente, hacemos un Front Kick a los Royals. ¡China! Terminamos con Heal Man para acá. En este momento, realizamos Cross Over, aliñándonos y damos un Clip a la parte media del cuerpo. Para luego dar un golpe de codo, al flex personal. Para posteriormente, terminando con esta parte, con un Strike a la parte media. Ok, seguimos con el T. Posición de combate de la adversaria, vamos a atacar a la jugada. ¡Señal! ¡Soma! ¡Soma! ¡Soma!